Hola que tal mi gente como están sean bienvenidos a esta transmisión en vivo en este momento vean que Héctor Silva ha sido condenado por el delito de calumnia y difamación pues miren que esto se ha puesto interesante y por fin amigos ya ha concluido todo este caso el juicio y la demanda contra Héctor Silva que por cierto se la puso el diputado de Nuevas Ideas Cristian Guevara pues ya está el fallo les cuento que ya ha sido condenado señores Héctor Silva tendrá que dar 50 mil dólares que según van a ser donados al hospital Bloom vamos a ver qué es lo que dijo el ex concejal de nada quiero darle las gracias a ustedes como medios de comunicación que le han dado seguimiento a este caso desde el principio que han mantenido a la población informada de todos los pormenores y de todos los detalles creo que la ciudadanía independientemente del resultado de este proceso hoy ha podido formar su propio criterio no solo se han externado pruebas dentro de este juzgado sino que públicamente también se han hecho y mi confianza desde el primer día desde que todo esto empezó mi propósito era justamente eso que la ciudadanía pudiese ver todas las pruebas y que pudiesen llegar a sus propias conclusiones porque por mucho tiempo en nuestro país cuando suceden este tipo de cosas hemos guardado silencio y por eso estamos en la situación en la que estamos el precio que tengo que pagar pues me lo han dicho aquí en este juzgado este día quiero decirles que hoy a mí el sistema judicial salvadoreño me ha condenado por atreverme a cuestionar a un funcionario poderoso y lo que sucede en este momento es que se sienta un precedente nefasto para cualquier ciudadano salvadoreño que en el futuro se atreva a cuestionar a los poderosos que no les sorprenda que en el futuro esta sentencia se utilice como precedente cuando un funcionario poderoso se incomode porque un ciudadano le diga la verdad esta sentencia lejos de incentivar el sano cuestionamiento y la libertad de expresión que son fundamentales para cualquier democracia incentiva el miedo y el silencio pero quiero finalizar diciéndoles que a pesar de lo costoso en todos los sentidos que esto ha sido para mí personalmente económicamente y también familiarmente mi deseo de seguir sirviendo a mi país y mi compromiso con la verdad se mantienen intactos vamos a apelar esta sentencia esta no es una sentencia en firme quedan recursos pendientes y yo voy a seguir dando la cara porque mi compromiso no es con un estado que está cooptado por el poder sino que con una ciudadanía que desea saber la verdad muchísimas gracias no sé si tienen alguna pregunta no, esa no es y creo que eso lo podría explicar mejor la defensa pero esa no es una medida que tiene lugar en este tipo de procesos particularmente porque es una medida cautelar que en todo caso se utilizaría para asegurarse que yo me someta al proceso y como ustedes pueden ver yo me he sometido desde el primer día hasta el último día aparte de eso he recibido la condena más severa posible por decir la verdad pero bueno, lo vamos a seguir apelando porque como les repito mi compromiso no es con un sistema de estado cooptado sino con los ciudadanos salvadoreños que quieren saber la verdad de cómo se utiliza su recurso público bueno amigos, ya acabamos de escuchar al señor Héctor Silva ahí escuchamos diciéndole que ha perdido contra alguien que es poderoso y que es por eso que él ha perdido este caso ahí escuchamos también que Héctor Silva va a apelar esta sentencia no está conforme con lo que ha pasado porque sigue sosteniendo que él tiene la razón miren que he visto comentarios de mucha gente que dice que se lo tiene bien merecido por Bocón que el pez muere por su propia boca mientras otra gente opina que este caso estuvo viciado que la jueza se dejó, ya saben, pues manipular ahí pasando billete hay un montón de comentarios en este caso y vamos a ver si es cierto que hay una apelación y vamos a escuchar qué es lo que dijo el abogado defensor o uno de los abogados del señor Cristian Guevara un tribunal de esta ciudad emitido esta tarde en el caso del diputado Cristian Guevara se ha condenado al señor Héctor Silva por ambos delitos por delitos de salumnia y difamación y así mismo al pago de los 50 mil dólares de los Estados Unidos de América ustedes mismos han escuchado hace un momento que dice que este es un fallo nefasto la misma jueza ha dicho que por no guardar su lengua, su boca por no refrenarla es que ahora está condenado aquí nadie ha violentado ningún derecho él mismo no pudo probar que el señor Cristian Guevara había cometido delitos de corrupción de peculado, de tráfico de influencias de negociaciones ilícitas con la alcaldía de San Salvador no pudo probar esos contratos de miles de miles y miles de dólares que decía entonces pueblo salvadoreño todos los que nos están viendo a través de los medios medios de comunicación quién es el mentiroso quién es el que ha engañado al pueblo con las mismas mentiras de siempre ya estamos cansados como lo dije la vez anterior al salir de la audiencia de vista pública este gobierno ha sido el más crítico de todos y ha procesado a sus propios funcionarios y esta no iba a ser la excepción por lo tanto el señor Héctor Silva merece lo que habló y lo que habló es una condena bueno ahí está ahora escucha esta otra parte donde el abogado afirma que van a pedir una restricción migratoria o sea van a impedir que Héctor Silva se fugue del país según ellos básicamente nosotros solicitamos una restricción migratoria en virtud que la situación jurídica está resuelta de él es decir que él está condenado no obstante que estos abogados somos conocedores de que le penden recursos de por medio pero en vista de que él tiene la facilidad económica de poder estar saliendo del país a cada instante puede verse burlada la acción de justicia ya que él mismo ha insinuado en reiteradas ocasiones el solicitar asilo ahí está Carlos Meléndez bueno amigos ahí escucharon miren que bueno que se puede hacer eso ojalá que hicieran eso con todos los políticos que han desfalcado en el país con todos los que se han enriquecido ilícitamente ojalá que así actuarán los jueces para poner restricción migratoria porque imagínense a Héctor Silva por un chambre digámoslo así por difamación le van a poner le van a impedir que salga del país pero a los políticos que han robado millones todos se nos han fugado han sido condenados pero inmediatamente se van no entiendo por qué no hacen eso con todos los políticos que le han hueviado al pueblo salvadoreño ahí hay cosas amigos que de verdad son muy injustas que les dejaron si nos han welche